bueno pues parece ser que la fiscalía general de la república no puede hacer nada bien fíjense no se van a poder llevar a caro quintero por lo pronto estados unidos por un error me parece que de niños de primaria de la fiscalía resulta que el día de ayer se dio a conocer que el segundo tribunal colegiado penal en toluca estado de méxico ratificó el 29 de agosto el día de ayer que rafael caro quintero fundador del cártel de guadalajara no puede ser expulsado del país o entregado de forma inmediata a eeuu sin un proceso de extradición de por medio hasta ahí vamos bien bueno esta instancia desechó una queja que presentó la fiscalía general de la república contra la suspensión de plano que impide trasladar al capo sinaloense al extranjero hasta ahí todo muy bien la fiscalía se opone y dice no manche hay que llevárnoslo ya al menos mientras no se resuelve el amparo que promovió contra este posible acto ahora que argumenta el tribunal para decir que no se lo pueden llevar dicen que la institución de procuración de justicia es decir la fiscalía impugnó un acuerdo judicial distinto al que debía combatir y que además no está ni siquiera en la lista de actos que pueden ser recurridos mediante el recurso de queja razón por la que no tenían otra opción que desecharlo abigail ocampo álvarez titular del juzgado primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de méxico concedió el día 2 de agosto a rafael caro quintero una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a eeuu es decir le otorgó un amparo pero antes este fue del día 2 de agosto antes el 16 de julio de 2022 otro juez del juzgado séptimo de distrito de nombre el francisco resén de isneri de distrito de amparo en materia penal en jalisco allí en puente grande y había concedido a caro quintero una suspensión de plano y luego se declaró incompetente por lo que turnó la demanda al juez del estado de méxico porque el quejoso está preso en el centro federal de readaptación social número 1 el del altiplano ubicado en almoroya de juárez estado de méxico el juez le otorga el amparo y después dice me declaro incompetente porque pues él está en el ceferezo 1 y no aquí en puente grande ahora la fiscalía general de la república tenía que presentar una queja ante esto de hecho la presentaron pero presentaron la queja contra el acuerdo del juez ocampo álvarez y no contra la decisión original del titular del juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en jalisco con residencia en puente grande lo que habría tenido como consecuencia el desechamiento de la impugnación es un error de primaria y dice el tribunal penal en toluca en efecto el auto impugnado no concedió ni negó la suspensión de plano ni la provisional sino que se limitó a convalidar la suspensión definitiva la que previamente había concedido el juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en el estado de jalisco por lo que en su caso era el auto del 16 de julio el que pudo combatirse a través de la queja pues la suspensión ya surtía efectos sin que estuviera supeditada al proveído el 21 de julio de 2022 según lo que dice el tribunal colegiado penal en toluca un error de primaria pues quienes están en la fiscalía que hacen este tipo de trámites y que se equivocan es una tontería bueno pues por esa tontería rafael caro quintero en este momento tiene un amparo y no va a poder ser extraditado a eeuu hasta que no se resuelva el juicio ese juicio de amparo al final eso de amparo pues es un juicio y hasta que no ocurra eso no lo van a poder extraditar quién sabe cuánto tiempo se vayan a tardar quién sabe cuánto cuántos recursos más pueda interponer el propio caro quintero para mí que se va a llevar todo lo que resta del sexenio y se va a quedar ahí en la cárcel bueno sería una forma de quitarse la pelota de encima de parte de la transformación de cuarta en este caso del merolico y ahí se le deja esta bronca a los que vengan después bueno el fiscal va a seguir siendo lo mismo pero es una tontería lo que hicieron es de primaria de verdad en fin saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete